Santiago, segunda victoria en el Giro de Italia, esta vez una etapa de leyenda. Bueno, mira, muy contento, muy contento con esa victoria. La verdad yo creo que llego en el momento más justo de este Giro. La verdad estaba haciendo un Giro difícil en lo personal y hoy levantar los brazos acá en la estrés y más de la Varedo, la verdad que para mí es el pago al trabajo y al sacrificio que hice para venir a este Giro de Italia y para el equipo. La verdad que todos los días nos sacrificamos un montón para buscar los mejores resultados y lograr otra victoria en este Giro, la verdad que nos llena de muchísima motivación y de saber de que todo el trabajo que se hizo de preparación da sus frutos. ¿Cómo me diste tus esfuerzos en los últimos tres kilómetros? Bueno, sabía que G era el más fuerte y lo tenía de referimento, el peli siempre ahí guiándome, diciéndome que lo tratara de tener a la distancia, a la distancia, a la distancia. Y bueno, nada, al final cuando faltaban kilómetro y medio, algo así, decidí darlo todo ya ahí hasta meta y bueno, sí que estaba duro, sí que estaba duro. ¿Visita de esto? No, muchísimas gracias. El colombiano Santiago Huitrago se ha destapado, se ha despachado con la etapa, la etapa reina del Giro de Italia 2023, la etapa 19, etapa de 183 kilómetros. El colombiano respondiendo, siempre hay un colombiano en la montaña y Santiago Huitrago ha ganado. Aquí tenemos la general de la etapa. El colombiano Santiago Huitrago, 5 horas 28 minutos y 7 segundos. Ha pedaleado el colombiano para ganar la etapa en el día de hoy. Santiago Huitrago, etapa reina del Giro de Italia. Déjale un mensaje ahí a Santiago Huitrago, a los colombianos. Escuchó por ahí en comentarios diciendo que ya no hay colombiano. Bueno, ¿qué tal? Que ya se acabaron. Y mira, aquí está Santiago Huitrago respondiendo a esos que hablan por demás. Santiago Huitrago, primer lugar. Segundo para Derel G, a 51 segundos. Tercero para Manus Kornilsen, a 1'46". Cuarto para Primoz Roglic, a 1'46". Quinto para Geraint Thomas, a 1'49". O sea que Primoz Roglic... Bueno, eso lo vamos a ver. Ojo, no te vayas ahí porque tenemos la general, pero de cómo va el Giro. Este fue la general de la etapa. Ojo, atención. Bueno, aquí en la sexta casilla entra entonces... Bueno, en la quinta Geraint Thomas, a 1'49". Sexto para Joao Almeida, a 2'09". Séptimo lugar para Damiano Caruso, a 2'9". También, bueno, todos fueron a 2'9". ¿Hasta qué? Hasta el 9. Octava casilla para Tim Aresman, a 2'9". Noveno fue Tibó Pinou, a 2'16". Y cerrando el Totten, ahí está... Einer Rubio, otro colombiano, ciclista de Movistar. Bueno, pero vamos a ver entonces cómo ha quedado la general del Giro tras la etapa reina en el día de hoy. Esa etapa que ha ganado el colombiano. Así es. Santiago Buitrago. Bueno, Geraint Thomas sigue como líder. Se ha pedaleado un hurgo, una barbaridad. 81 horas, 55 minutos y 47 segundos. Segundo lugar para Primoz Roglic, a 26 segundos. Ojo que, como habíamos dicho, descontó 3 segundos. Y eso que no le alcanzó para quitarle el puesto a Manu Cornilce. Porque fue el último que se llevó la bonificación. Creo que eran 3 segundos. Si no estoy mal, hubiese cogido a Primoz Roglic 3 segundos más. Tercer lugar está el sorprendente Joao Almeida. Ojo, y la etapa de mañana. Dios mío, esa crono escalada va a estar como para alquilar Balcón. Ahí se va a definir el giro. Cuarto, cuarto lugar lo ha recuperado Damiano Caruso. Porque Eddie Dumbar en ese último puerto se fundió. Y se quedó. Y Damiano Caruso respondió. Y por eso sube al cuarto lugar a 4.11. Quinto para Eddie Dumbar a 4.53. Sexto para Thibaut Pinot, que ha ido escalando posiciones. Por eso de ir por la camiseta de la montaña. Porque llega al final de las etapas. Llega primero que los demás favoritos. Y va descontando tiempo importante. Séptimo para Tim Aresman a 5.13. Octavo para Lenarkatna a 5.54. Noveno para Andreas Legnesun a 6.08. Y cerrando el tótem, Lauren de Plus a 7.30. Y aquí está la joya del Varian Vittorius. El colombiano Santiago Huitrago. Vea que le ha tocado trabajar tres semanas para su líder. Para Damiano Caruso. Y hoy le dieron el permiso. Le dieron la licencia. Diciendo, no señor, usted es súper, hiper, mega bueno en la montaña. Así que vaya a hacer lo suyo. Y eso fue lo que hizo el colombiano. Se llevó la tapa reina en el día de hoy. Felicitaciones al colombiano y a todo su equipo.